¿Desde que nací? ¿Desde que nací? El licenciado Ramón Pogil, acto que se realizó al interior del Teatro Reforma, hasta donde arribó el mandatario conduciendo su camioneta. Contando con una sede abarrotada, Ramón Pogil juró guardar y hacer guardar las leyes y trabajar a favor del pueblo veracruzano e igualmente tomó protesta a los miembros del nuevo cabildo porteño. Ese veracruz que todos queremos es posible, logrando un objetivo muy claro, tener un mejor veracruz para nuestros hijos, pero también mejores hijos para veracruz. Para lograrlo desde hoy, trabajamos juntos. Muchas gracias. Y el gobernador Javier Duarte Ochoa refrendó este martes su compromiso con la población porteña. Así lo dijo al acudir a la toma de protesta de Ramón Pogil, a quien llamó mi buen amigo y a quien le pidió contar con todo el apoyo de su administración para sacar adelante el gobierno municipal. Trabajemos juntos y transformemos a México. Hoy, más que nunca, Veracruz está unido. Por Veracruz, las cosas bien hechas. Muchas, muchas felicidades. Luego de tomar protesta como alcalde por el periodo 2014-2017 de Américo Zúñiga y de señalar que este ha sido uno de los mejores días de su vida en donde se siente orgulloso de ser jalapeño, agregó que su gobierno, una de las prioridades será la política de puertas abiertas. El presidente municipal de Jalapa, Américo Zúñiga Martínez, señaló que es momento de la reconciliación en donde se escribe una nueva historia para la capital del estado en la cual estará acompañado de la ciudadanía. En dicho evento estuvo presente el gobernador Javier Duarte Ochoa, quien pidió a los alcaldes que entren en funciones este día que encabecen gobiernos eficientes que beneficien a toda la gente. En forma tranquila y sin incidente de alguna se llevó a cabo la toma de protesta del nuevo ayuntamiento de Alvarado, evento que se llevó a cabo en el Salón de Usos Múltiples Atisitlán, el cual estuvo con un lleno total con la asistencia de expresidentes municipales, agentes y subagentes municipales y el pueblo en general. Octavio Ruiz Barroso mencionó que llevará a cabo un programa integral incluyente para todos los sectores que permitirá detonar la fortaleza del municipio y que se darán resultado para bien de los alvaradeños. Y en otros temas, a 11 años de la tragedia en la zona de Mercados la mañana de este martes, familiares de las víctimas y algunos locatarios realizaron la tradicional misa, en honor a las 29 personas que fallecieron un 31 de diciembre del año 2002, a consecuencia de una explosión que iniciara con la detonación de varios puestos que comercializaban cohetes y pirotecnia que dejó marcada la vida de muchos veracruzados. También vamos a celebrar la misa por todos, para darles el ánimo, la aceptación del terrible acontecimiento de este accidente, para acercarse a Dios, que también es un llamado para estar cerca de él. Se pide, es primero por los difuntos del accidente del 2002, del incendio, y también por todos los fieles del mercado, para pedirle sus bendiciones a Dios también, para que este año sea un año de acercamiento a Dios. Y siempre pedirle que esté con nosotros para que tengamos un año mejor cada año, ¿verdad? Aunque la situación está difícil, pero siempre pedirle su gracia para que nos mantengamos en su amistad. Y a todos desearles, pues, que este año sea mejor para cada uno. Gerardo Fausto Lozano, comandante de la Sexta Región Militar, con sede en el municipio de Boca del Río, aseguró que la entidad veracruzana se mantiene en paz y seguridad en el marco de las festividades de Año Nuevo. Entrevistado por el dictamen online, el jefe de las Fuerzas Castrenses en el estado de Veracruz señaló que son más de 8 mil efectivos los desplegados de las Chuapas hasta Panuco, y quienes laboran por mantener el orden y salvaguardar la vida de los pobladores. Veracruz es prioritario para nosotros, todo el estado. No, no tenemos ningún reporte, ningún problema en este momento. Los que tenemos desplegados normalmente. ¿Cuántos hay en el estado? Tenemos 8 mil soldados en el estado, así que estamos por todos lados. Como cada año, cientos de turistas que se encuentran de visita en este puerto con motivo de las fiestas de Sandrinas, despidieron el año 2013 bailando y cantando en el tradicional Café de la Parroquia de 16 de septiembre de esta ciudad. Como ya es tradición, el baile lo amenizó el grupo musical Los Flamers, quienes precisamente hoy cumplieron 13 años de asistir a este café para despedir el año viejo. Y como cada 31 de diciembre, la algarabía en los portales del Lerdo del municipio de Veracruz se hace presente al son de la marimba, los mariachis y las rocolas. En un recorrido realizado por el dictamen online, se comprobó que los jarochos mantienen presente la tradición de ir a brindar a este singular espacio en vísperas del año nuevo. Y es precisamente este el punto hasta donde arriban decenas de personas como parte de los contingentes que componen el viejo. Una tradición más de los veracruzanos. Y en información nacional, como parte de la estrategia que implementó la Procuraduría Federal del Consumidor en diciembre para evitar abusos y violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor, personal de la dependencia inició acciones de verificación, supervisión y sanción para impedir el alza de precios en tiendas de autoservicio departamentales y de conveniencia, utilizando como pretexto la entrada en vigor de la reforma hacendaria. Como resultado de este operativo, se encontraron diversos carteles con información incorrecta. El Instituto Federal de Telecomunicaciones dio a conocer las reglas para el funcionamiento de su Consejo de Transparencia. De acuerdo con la información publicada en el Diario Oficial de la Federación, las responsabilidades de este Consejo radican en vigilar y fomentar el cumplimiento de los principios constitucionales en materia de transparencia y acceso a la información pública, así como vigilar el cumplimiento de la ley y de las disposiciones que emite el Instituto en materia de transparencia y acceso a la información. Un tren procedente de Ciudad Juárez con destino a la Ciudad de México se descarriló a la altura de kilómetro 2 de la carretera estatal 120 que conduce al municipio de Rincón de Romos, en el tramo Ejido-California, estación Cañada, a 30 kilómetros al norte de la capital. De acuerdo con las primeras versiones dadas por Protección Civil, el descarrilamiento se debió a las constantes lluvias de los últimos días que reblandecieron la tierra donde se asentaban los durmientes y el tendido de la vía. No se registró ninguna persona lesionada. Y en información internacional, los habitantes de Samoa, Karitibati y Tokelau, Nueva Zelanda, en el Pacífico Sur, han sido los primeros habitantes de la tierra en despedir este 2013 y dar la bienvenida al 2014. Los alrededor de 180 mil habitantes del estado insular de Samoa empezaron a vivir el año nuevo a las 10 horas. A la misma hora, la población de Karitibati, la más oriental de Karitibati, y la de Tokelau, la más oriental de Nueva Zelanda, recibieron al 2014. El presidente ruso Vladimir Putin prometió hoy que las autoridades continuarán la lucha contra los terroristas hasta su completa eliminación. Continuaremos la lucha contra los terroristas de manera segura, despiadada y consecuente hasta su completa eliminación, afirmó en su mensaje navideño Putin, que viajó hoy a la ciudad de Havarash, en el lejano oriente ruso, según las agencias locales. El gobierno abirmano anunció hoy la liberación de todos los presos políticos del país, tras aprobar una amplia amnistía, tal como había prometido el presidente, el exgeneral, de Insane, antes de que terminara este año. El perdón, anunciado en un comunicado publicado en el diario oficialista New Life on Mimer, permitirá excarcelar al medio centenar de reclusos que permanecen entre rejas acusados bajo las leyes que las autoridades han utilizado para reprimir a la disidencia. Y en las finanzas, los mercados financieros en México permanecerán cerrados mañana 1 de enero debido al feriado por el año nuevo, pero reanudarán sus operaciones normales al día siguiente, por lo que se recomienda a los usuarios tomar sus precauciones. La Asociación de Bancos de México informó que las instituciones bancarias no darán servicio al público el 1 de enero, según la disposición general de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que establece los días hábiles en el sector financiero. Y en el deporte internacional, establecida por Peyton Manning en la victoria del domingo 34-14 sobre los Raiders de Oakland, en el último partido de la temporada regular, será revisada por la NFL. Los encargados de los récords de la liga echaron otro vistazo y están revisando un pase de 7 yardas a Eric Decker, con poco más de un minuto por jugar en el primer cuarto, de acuerdo con diversas fuentes. Y en los espectáculos, el guitarrista de la banda británica Queen, Brian May, se ha sometido a unas pruebas médicas de urgencia para establecer si padece algún tipo de cáncer, según lo ha revelado el legendario músico en su página digital. El guitarrista y astrofísico de 66 años dijo hoy que sus médicos organizaron las pruebas, pues tenía dificultades para mantenerse de pie debido a unos dolores de espalda muy agudos. Y mire usted tarjetas de banco, sin código numérico, sistemas de identificación de hinchas en las entradas de los estadios y ordenadores que solo se activan con sus dueños, son algunas de las posibilidades que ofrece un nuevo sistema de identificación desarrollada en Hungría. La clave, la lectura de los vasos sanguíneos de la palma de la mano como firma digital única. Un año más que termine y del que agradecemos por todo lo ocurrido, que este 2014 sea un año de bendiciones, salud, paz, armonía, trabajo, felicidad y realizaciones. Lo mejor para usted y los suyos de parte de todos los que formamos parte del dictamen, decano de la prensa nacional y el dictamen online. Me despido de usted, nos vemos el próximo año, o sea, mañana, 1 de enero, aquí en el dictamen online. Un abrazo y pásenla muy bien. Hasta mañana. ¡Gracias!